Entonces, hasta aquí en este video, vamos a hacer otro video para que vean cómo se configura el Gears K3, ¿vale? Bien, todo bien, entonces, conectado un cable de red directamente a mi computadora, conectado un cable de red directamente a nuestra antena, ¿vale? De esta manera sería el paso para poder configurarlo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos conectado nuestro cable de la salida LAN a nuestra computadora, ingresamos automáticamente a la página de configuración. Entonces, por aquí nos aparece la ID, nos aparece una serie de números y vamos a darle donde dice conectar. Bien, aquí ya nos aparece el wizard, el que habíamos mencionado, y también nos aparece en la parte de arriba, vamos a ponerle aquí en español para que ustedes vean prácticamente qué significa todo lo que está apareciendo en pantalla. Bien, y aquí ya está conectado, nos aparece en la parte de arriba, dice conectado a internet, sí. Ok, el modelo, y bueno, en la parte de aquí abajo, dice asistente de configuración wizard. Ese asistente wizard solo aparecerá la primera vez que se inicia esta unidad. O sea, ya no va a aparecer más, es la primera vez que se inicia y ya. Al menos que la reseten de fábrica y vuelvan otra vez a configurarlo, ¿vale? El asistente wizard se permite configurar la página de login que se muestra a tus clientes. Completa la información que se solicita y si no deseas proporcionar un elemento de información, deja el campo en blanco. ¿Vale? La opción de inglés en español dice, Después de que se complete este proceso de configuración, tus clientes verán tu página de login personalizada cada vez que se accedan a internet. ¿Vale? Dice, los siguientes pasos, los siguientes pasos para el proceso de configuración se muestra a continuación. Bien, ya conectamos. Ahora vamos a darle en nuestro siguiente paso que es el continuar. Y pues aquí nos dice que el equipo debe estar conectado a internet. Si no, pues aquí dice que haga clic aquí y corregir el problema. ¿Vale? Bueno, nosotros ya no tenemos problema. Vamos a proseguir. Vamos a darle al siguiente paso, paso número 2. Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a ponerle un nombre al hotspot. ¿Cómo queremos que se llame la señal o el hotspot que va a emitir nuestra propia antena, el Gisca 3? Entonces, aquí voy a ponerle ventas, vamos a ponerle mayúscula, ventas de, vamos a ver, espacio, de internet, internet por fichas. Venta, venta de internet por fichas. Venta de internet por fichas. Fichas, ¿vale? Así nos va a aparecer el nombre de la red que vamos a estar emitiendo como hotspot. ¿Vale? En la zona, pues vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ver si aparece México. Ok. México baja norte y es aquí. Vamos a ver si aparece otro. México general. ¿Vale? Vamos a poner México general, ya que estamos en el país México. México, y vamos a ponerle una contraseña, dice el nombre de usuario es siempre admin. Mantén la contraseña segura. Ok. O sea, el usuario siempre va a ser admin. La contraseña, le vamos a poner nada más una por acá. Bien, ya le puse la zona, la contraseña, y bueno, repetimos ahí la contraseña. ¿Sale? Entonces, el usuario siempre va a ser admin. La contraseña, ustedes lo ponen. ¿Vale? Siguiente paso. Perfecto. Aquí nos dice que configuremos la página de inicio, la página del hotspot. Dice que genera la página de login utilizada por los clientes. Entonces, establece el fondo de la página del login. Bien. Aquí vienen unas imágenes precargadas. Vamos a escoger, por ejemplo, ahorita, vamos a ponerle uno que tenemos por acá, por default. Vamos a ponerla esta de mientras y después vamos a cambiarla. ¿Vale? Dice aquí, ingresa la información comercial para exhibir a los clientes. Bien. En este caso, si tú quieres promocionar tu negocio de venta de fichas, tienes que poner, por ejemplo, aquí el nombre. Vamos a ponerle aquí servicio técnico en mayúscula. Bien. La dirección del negocio, vamos a ponerle... Ok. En nuestro sitio web, vamos a irnos a Google para copiar nuestro sitio web que tenemos por acá. Aquí ya me está pidiendo lo que es una ficha, un código. Entonces, vamos a dejarla pendientes. Vamos a dejarla pendientes. Vamos a continuar. Al último lo configuramos. Ingresa un mensaje de tu negocio, déjalo en blanco si no requieren mensajes. Vamos a ponerle aquí, bienvenidos a la nueva forma de conectarse. Título de la página, vamos a ponerle aquí. Título de la página, Internet Hotspot. O Wi-Fi Internet Hotspot. Título de la página. Vamos a dejarla así, después la modificamos. Y bueno, vamos a darle a continuar. Perfecto. Ya estamos a punto de concluir la configuración. Aquí me dice, control de acceso, elige el acceso a Internet limitado o controlado. Bien, en este caso, como nosotros vamos a estar generando, ahora sí que las fichas para generar ingresos, pues vamos a poner la opción de acceso controlado. Vale, si le ponemos acceso ilimitado, puede decir que la red va a estar libre sin tener que, sin que nos pida un, vaya, una ficha o un, sí, ficha o voucher. Vale, entonces vamos a dejarla en acceso controlado para que así nos pida una ficha para poder ingresar a Internet. Vale, bueno, ya con esto vamos a darle aquí en guardar la configuración y finalizar el asistente Wizard. Perfecto. Aquí ya con esto prácticamente ya está casi listo. Nos falta un paso más. Dice aquí, tendrás que hacerle el reinicio de este equipo para que los cambios entren en vigencia. Si has cambiado el nombre del hotspot ACD, tendrás que volver a conectarse. Bien, vamos a darle en reiniciar y vamos a esperar que se reinicie el equipo. Y bueno, vamos a esperar. Perfecto, aquí ya me está pidiendo lo que es una ficha. Ya nos aparece el título de la página en la parte de arriba que dice Wi-Fi Internet Hotspot, servicio técnico y CCTV, el fondo de pantalla que escogimos. La palabra de bienvenida, bienvenidos a la nueva forma de conectarse a Internet, ingresa el código de login para utilizar este hotspot. Pues aquí vamos a tener que ingresar el código y conectar y aceptar. Entonces, también aparece la información de servicio técnico y CCTV, el lugar. Esto lo podemos reservar, no lo podemos también poner ahí, en cada caso que no lo quieras, no la pones. Y bueno, y ya, con esto ya puedes estar prácticamente conectándote. Bien. Ok, vamos a ingresar a la configuración, la contraseña que le pusimos. Bien, perfecto. Vamos a irnos a lo que es el sistemas para revisar algunos detalles. ¿Qué dice por acá? Requiere actualización del firmware, tu unidad necesita actualización del firmware. Bueno, eso lo dejamos para después. Bueno, pues, habilitado, ver calendario, usuarios, códigos, bueno, no tiene ninguno, ¿no? Ya nos aparece la dirección WAM que está asignando a nuestra antena, que es la 172, terminación 172. La IP local de nuestra antena, la red LAN prácticamente. Y, pues, se va a estar asignando direcciones IP desde la 192.168.96.10 hasta la 192.168.111.254. Ese es el rango que va a estar asignando de direcciones IP nuestra antena, pues, de Gets Internet. También aparece el nombre de la red, venta de Internet por fichas, la WLAN, todavía no. Bueno, aquí también está emitiendo la dirección WLAN. Y, bueno, también le está asignando otra dirección, que desde la 111.10 hasta la 127.150. Es la que va a estar asignando la red WLAN, ¿vale? La red Wi-Fi, vaya, ¿vale? Bien, vamos a seguir a nuestra siguiente pestaña. Dice aquí, usuarios conectados, no tenemos ninguno. Informes de uso, igual tampoco no marca nada. Facturación, es un dado caso que tengamos un sistema de pago en línea. Y, bueno, aquí va a aparecer esos datos. Vamos a irnos a códigos. Y es la parte más importante que le quería mostrar a todos. Estamos entrando en forma local. Si se fijan, estamos entrando en forma local. Todavía no estamos pasando al siguiente paso. Porque todavía dice aquí, no tenemos activado el hotspot en la nube. Bueno, entonces vamos a seguir ingresando con esta configuración. Entonces aquí, donde dice administración códigos, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí dice crear códigos desde 1 hasta 10.000 códigos locales. Tipo de código vamos a ponerle personalizado. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle servicio, vamos a ponerle servicio, así. Vale, inspiración 30 minutos, puede ser desde 30 minutos hasta un año o personalizado, o ilimitado dice aquí. Vale, vamos a ponerle, por ejemplo, una hora. Y dice aquí, velocidad de descarga, vamos a ponerla, que nuestra descarga sea de 512 kilobytes de descarga. Podemos modificarla a su criterio. Y bueno, límite de descarga, vamos a ponerle un límite de 16 megabytes por segundo. O podemos ponerle los límites que nosotros queramos, ilimitados. Bueno, en este caso vamos a ponerle ilimitado, para que tengamos toda la velocidad de descarga. Pero la velocidad de descarga, ahora sí que de bajada, sería la de 512. Y bueno, el usuario, pues sería para un usuario, puede ser para dos usuarios, 9 o ilimitado. Vale, en este caso vamos a ponerle para uno, porque es personalizado. La velocidad de subida, vamos a ponerla igual, 512. O también ustedes pueden modificarla a 256. Límite de subida, pues igual pueden dejarlo ilimitado. O también pueden seleccionar alguna de las que ya vienen precargados. Vamos a dejarlo ilimitado. Y bueno, pues aquí ya tenemos casi listo nuestra ficha. Vale, entonces vamos a irnos a quien dice crear códigos. Y vamos a esperar. Y como pueden observar, en la parte de abajo dice nuevos códigos. El código es servicio. El tiempo es una hora para un usuario. La velocidad de descarga es de 512 kilobytes. La de subida, 256. Bien, aquí ya lo podemos nosotros descargarlo por medio de un archivo CSV. O directamente e imprimirlos. Vale, vamos a dar a imprimirlos para que ustedes vean. Como aparece, en este caso, dice aquí, fichas de acceso a internet. Nos pone un logotipo. Y dice aquí, gracias por usar nuestro servicio de internet. Código de acceso. Este es el código de acceso que vamos a ingresar en esta parte. En esta parte nos dice que ingresemos el código. Vamos a ingresarla. Como le pusimos personalizado, vamos a ponerla como la creamos. Que dice servicio. Servicio. Ok. Le damos conectar. Y bueno, prácticamente ya estamos entrando a internet. Con esto ya, pues aquí ya nos está marcando. Nos va a salir una ventana adicional emergente. Donde dice que, dice usted, permanecerá conectado por 59 minutos. Tantos segundos. Y bueno, dice aquí. Deja esta ventana abierta. Haga clic en el botón login cuando ya haya terminado. Y bueno, ya con esto, si nosotros entramos a internet. Si nosotros vamos a otra página. Vamos a entrar a una página adicional. Perfecto. Aquí ya como podemos ver, estamos ya conectados al canal de YouTube. Igual quiere decir que a lo mejor la velocidad no es tan buena. La de 512 de descarga. Pero bueno, podemos ir modificándolos. Según sea nuestra necesidad. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de speed test. Un test de velocidad para ver cuántos megas nos está llegando de descarga. Ahora, fíjense bien, aquí nos está marcando una velocidad de 190 a 180 kilobytes. Esto puede variar. Podemos ir aumentando tal vez la velocidad para ver cómo vaya a ir evolucionando. Vamos a aumentar un poquito más la velocidad para que podamos navegar mejor. Vamos a ir a crear una nueva ficha. Vamos a crear una nueva ficha. Vamos a crear otra ficha. Vamos a crear una ficha. Vamos aquí códigos. Vamos a poner en español. Vamos a ponerle aleatorio o personalizado Vamos a ponerle otro Vamos a ponerle servicio 1 Vamos a ponerle 2 megas 2 megas de descarga y 1 mega de subida Vamos a poner limitado Y vamos a crear Perfecto, aquí ya tenemos creado prácticamente otro código Vamos a verificar todos los códigos Vamos a ver si aparece lo demás Ahí tenemos 2 códigos creados Ahí está Bien, vamos a seguir entonces Vamos a desconectarnos de la primera Y vamos a conectar a la segunda Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar esto Y eliminar Eliminar la ficha que acabamos de ingresar Ahí está Vamos a ver otra vez nuestra ficha que tenemos disponible Ahí está Bien, vamos a ingresar nuevamente Vamos a refrescar este Esta página Bien, vamos a ingresar nuevamente Ahora sigue el código que generamos Y bueno, ya aquí estamos ingresando con el nuevo código Con el servicio 1 Vamos a ver que tanto nos va a marcar ahora Entonces como les estaba comentando Realmente entonces hay que subirle un poquito más de velocidad A lo que es las fichas Para que así podamos un poquito navegar con más Con más velocidad Perfecto Ya estamos conectados con la segunda ficha que creamos Con la velocidad de 2 megas de bajada y una de subida Vamos a irnos A hacer una prueba Vamos a ver cuánto nos está llegando Esta es en forma inalámbrica por medio del hotspot de la antena Bien, en forma inalámbrica estamos conectados aquí prácticamente cerca Y estamos recibiendo lo que es 1.3 megas de descarga Vamos a hacer una prueba con el SpeedTex Vamos a ver ahorita cuánto nos va a marcar Esperamos un momento que encuentre un servidor para hacer la prueba Ok Vamos Y esperamos Perfecto Con el SpeedTex Estamos recibiendo lo que es 1.89 de descarga No es casi los dos Pero es casi, casi, casi Está llegando al 2 megas Entonces podemos subirles un poco más Para ver si nos llega a 2 megas O dejarla de esa manera Y la de subida Pues igual Nos está llegando casi El 99.9 Así, ahí marcó Ahí marcó, miren Ahí marcó 1 megas de subida Y la descarga casi los dos Pues prácticamente ahí está Está prácticamente Pues en el rango que le pusimos Y bueno Pues ahora sí que ustedes Ya irán probando de forma Personal De esta manera Oye De cómo Pues está funcionando Nuestra ficha Nuestro voucher De forma Inalámbrica Y bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Ya que ya nos pasamos De los minutos que estamos grabando Y bueno Puede ser que esto sea tedioso Y vamos a pasarnos a Nuestro cuarto video Pues de cómo es Pues el proceso De dar de alta Este equipo A la nube Para así poderlo Administrarlo por medio De una cuenta Cloud ¿Vale? Entonces nos despedimos Nos vemos En el siguiente video Gracias Gracias